Y es mis tronchititas, segundo día de Vlogmas, me voy a poner a editar que ayer al final no pude subir el vídeo porque llegamos súper tarde a casa así que los vlogs empezarán el día 2, pero bueno, sin agobios porque si empiezo con mucha agobia al final sé que no los voy a hacer Es que, ¿sabéis qué envidia? Tengo que hacerlo a toda leche porque encima me falta un entrenamiento por hacer y tengo que ir, tengo que hacer tríceps, un poquito de glúteo y un poquito de abdomen y luego tenemos una comida familiar con la familia de mi mamá Así que nada, os iré enseñando chicos, que comience el segundo día de Vlogmas Primer Vlogmas subido, estoy emocionada, así que os lo voy a enseñar Ya está, ya está, primero subido Vamos a ver a la señorita Daniela que se ha despertado ya Qué cara, perdonadme, pero es que todavía está en pijama, os lo voy a enseñar Mirad qué pijamita me he comprado en primal, ya que estamos os lo enseño Un pijama normal, una camiseta de chico de estas que me gustan a mí Y tan mona, ¿eh? ¿Qué hacéis sinvergüenzas? ¿Cómo sois tan baguquis? Sí que estás en todas las camas que saco, no es normal Hola Hello ¿Qué estás haciendo? ¿Estás compartiendo el vídeo de tu madre? Mirad qué pegatina le he pedido a Dana en Gamis Es súper bonita Por amor de Dios, es que no puedes ver una manta ni una como Vale, pues por subir el vlog, el primero, pues no puedo ir al gimnasio Porque se me ha hecho súper tarde, tengo que tender, que recoger Y que ducharme y arreglarme para irme a la comida Así que creo que no, que no, no voy al gimnasio No pasa nada tampoco Bueno, voy a tender, chicos Ay, de Maruja planchadora Mira, todo lo que tengo que planchar todavía Bueno, chiquis, esperad que voy a bajar un poco la música Que si no, me lo voy a hablar yo A ver, chicas, que me he puesto esta mascarilla antes de salir a comer Como podéis comprobar, tengo asma Y siempre estoy Vale, me he puesto esta mascarilla de Kills Que es de... para la piel radiante Entonces antes de salir me la he aplicado Me la voy a dejar media horita Antes de ducharme, luego ya me meto en la ducha He preparado ya mi ropita que me voy a poner Bueno, esto no tiene mucho que ver Pero vamos, algo básico, sencillo No sé por qué cuando enfoco aquí se ve tan sumamente mal Esta faldita de antes de Zara Con una camiseta semi-transparente negra Y unas botitas altas Nada, con poco tacón Porque tampoco quiero ir incómoda De verdad que no tengo precio, eh Con este careto Soy la más cara Y nada más He planchado, he colocado toda la ropa He colocado... he ordenado un poco mi vestidor Y ya está Me voy a... se está duchando la peque Cuando termine me ducho yo Me quito la mascarilla Ahora voy a contestar unos mails Y nada más Cuando venga mi marido de trabajar Pues los vamos a comer Y a tomar algo Vale, ya he empezado a arreglarme Le he echado... Ay, un carito blanco De momento solamente he usado el primer O sea, esta crema Embryolisse Y esta prebase de Dior Que es la Dior Skin Forever And Everwhere Y voy a usar la... La Borg This Way de Too Faced Y yo la uso en el Natural Base Pero creo que me queda un poquito oscuro Pero bueno, la... Le meto otra cosita Y la aclaro Y ya está Me pongo a maquillarme No os grabo porque... Es que la luz es pésima aquí Así que luego os enseño el resultado Como nos estoy Ya me he maquillado Os voy a enseñar por aquí mejor Ya solo me falta pintarme los labios Me he utilizado un pelín el pelo Porque no sé qué pasa Que no se me queda la onda Así que... Bueno Este es el maquillaje No se ve nada Voy a pintar los labios Y todo lo que he utilizado Vale, todas estas brochitas El color té de Becca El iluminador líquido de Gerard Cosmetic Los polvos de sol de Becca También Otro iluminador líquido de Becca Los... Otro iluminador de Models Own El... ¿Cuál es? El Fitsberg Ah, por eso no me brilla tanto Bueno, empezar a utilizar el otro La base que ya os he comentado El... Lo tenéis en mi vídeo Que os lo dejaré en la cajita de info Este pintalabios de mis preferidos El de Sephora El lipstick número uno Este lápiz para las cejas Estas dos sombritas de Kiko Y poca cosa más Bueno, y esta de prebase Que siempre la uso La 06 De Kiko en líquido Y mi vídeo blender Beauty Brown Bar Poco más, chiquis Sobrenatural Uno de nosotros la tiene Esta morra Tatuja hace un poquito de frío Así que me he puesto por encima Este jersey ziki Porque no queremos morir en el intento ¿Verdad? Ay, la mocos Que está malita Bueno, nos vamos A la calle ¿Qué llevas debajo? Se puede que se te van las tetas Eh... Eh... Hola ¿Qué haces tú aquí? Eh, con esa caseta es bonito Oh, mi princesa Yogini Ven aquí Hola, mi amosito Buen día, hola A los tanches Hello Mira que hacéis Cantarle la del Barça ¿Quieres cantar? ¿Cantamos? No, no puede cantar Sí, sí, puede ¿Quieres cantar, chicle? No, no, que es real Bueno, al final de la comida Después de cuatro horas No, 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 no Escucha, que es para compartir, eh Este va a ser el protagonista de este vídeo ¿Lo sabes, no? Está ahí mi sobrino, mira Mira, mira ¡Ay! El patitán pues No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a sacar a mi Pachi en el vídeo ¡Ay! Pero tú quién eres, pequeño, sé Pero qué guapo, eh Que lo empotras Pero bueno ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo va todo? bien y este principio pero como pueden decir que te comen los calcetitos como pueden decir eso de ti que guapo es ya estoy cansada me quiero ir me voy a ir y 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 no sabéis el fresquito que hace en madrid a las nueve de la noche es como el polo norte mi amor no me esperas y ha sido tanto que no voy en tacones que no puedo ni andar es que llevamos desde las doce de la tarde el polo y me he tomado una caña y media a lo loco yo también estamos solitos un ratito el cariño se va a dar una vueltecita pero si son las nueve de la noche y que pasa la mamá y me dice cuantos años tengo dile pues ya se lo has dicho pues menos que tu y cuando vamos a ponerle el árbol de navidad mañana dice ah si tienes me las collo ya mañana vamos a poner el árbol de navidad como este de los chinos o como el que vimos invertido el otro día el nuestro es precioso vais a flipar pero es súper bonito ay estoy agotada uy que cansancio me acompañas en el canal de doctor estoy hablando llevo tres horas hablando al cristal diciéndose el look que llevaba hoy y no estaba grabando así que os lo explico la faldita esta de farra delante que me encanta el abrigo me lo mandaron de de... de donde me lo mandaron? ah de Sammy Dress ay cariño cariño de los cariños que me rompen las medias hijaputes gordito ay lo gordito venga vamonos ya luego les cuento a mi les porque venga vamonos que frio mirad un muñeco con una muñeco que frio cariño que frio espera espera a ver chiqui para un momento ya es pesado platacones que hace? la me ando sentada gorda la has visto? si la primera vez que la veo me dan así mirad la cosa mas bonita del mundo mundial esta muy mayor y esta malito de la barriga y le quiere mucho mamá que si mi amor con esto es muy mayor adios mirad mi sobrina la mayor hola pero saca la luna coño que pesado eres con la luna que se siente eres con la luna estoy sacando a mi sobrina será mejor sacar a mi sobrina que a la luna y luego sacar la luna que si mi amor vamos a sacar la luna donde esta? donde esta? esta tapo la tapa quieres salir también es que le gusta salir a el es que le gusta salir a el Ale nos vamos adios adios se acabo adios vamos chacha apapachi es que es una cabra loca bueno vamos a recogernos ya que estoy molida tengo una gana de quitarme los zapatos que le duele la barriga que le duele la barriga y va a cenar un poquito de arroz con pollo con su madre que hambre tiene mira 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 que hambre tiene que quieres? que quieres chicle? vamos a cantar ole le oh la la muy bien ole le oh la la muy bien ya esta bruti a ver que tal te sientas es que estamos grabando a la vez el glo mira grabar y grabar y grabar crees que aguanta la mamá haciendo los videoblogs? si no se me quieres? mucho hasta el infinito me has ayudado y que te va a traer papá noel? mmmmm mitos nooo mis notas tus notas mmmmm podrían ser mucho mejores no no podria si si que podria no si si te vas a forzar mas el año uy al año que viene el trimester que viene cuanto mas? mucho mas y como te vas a comportar? muy bien no ve ay ponla bien en jersey pobrecita es una rapera oh bad body baby bad body baby muy bien eh por favor yo tambien y me hago mi vida me tengo que limpiar el maquillaje todavia creo que papá hara las pizzas ay me voy a asesorar no me salen a mi mira mamá saluda hola mira estamos reventadita no sabe nada mamá la silla la silla oh que puta envidia joder estoy en agosto está nevando ahí o no? ahora está empezando a nevar otra vez jolín que envidia que ha hecho un frío también de nevar eh que pitis que pitis que pitis que pitis no quiero dormir no te río no quiero salir de la cama mira que pizza ha hecho a ver que rico y es sano a ver si está igual de buena que las que tú haces da igual como que la gallina se pone que tiene porque no se puede morir de suerte me voy de la piel y de nada no es joven no es joven no quieres cenar? porque se ve así la cámara como si tuviese uuuh estaba mejor con salud jajaja bueno chiquis nos vamos a despedir y hasta mañana tronchotito estás malito? mi amor tú estás maldita con vitamina C para no estar malitos bueno terminado el vlog 2 quiero decir se acaban los vlogs y se descojonan de mí ¿cuántas chocolate? y el cola acaba chocolate ahora acaba no chocolate chocolate ¿Ana? hasta mañana uuuh ya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja poco .